¡Hola, muy buenas switcheros! Bienvenidos a una nueva vídeo guía de Legend of Zelda Breath of the Wild. En este caso, como podéis ver, acabo de conseguir el tercer contenedor de corazones. Y ahora sí, por fin, como habéis leído en el título del vídeo, vamos a hacernos con la espada maestra. La mejor espada del juego. No en cuanto a daño, pero es la espada indestructible por excelencia. No se nos puede romper y tampoco podemos tirarla. Es decir, una vez la tenemos, la tenemos para siempre. Sí que se va a debilitar en ciertos momentos y hay que tener en cuenta que no podremos utilizarla. Pero por lo demás, es una espada que vamos a tener ahí siempre. Hay que tener en cuenta que cuando aparecen enemigos de, digamos, los que son más asociados a Ganon, ¿no? Como podrían ser también los guardianes. La espada hace un 50% más de daño, que nos viene muy bien. Y la espada va a brillar como la espada que tenía Frodo en el Señor de los Anillos, ¿vale? Brillará de azul y hará el 50% de daño. Esto viene muy bien. Yo he matado unos cuantos guardianes y me lo he pasado genial con este arma. Así que os recomiendo que cuando tengáis 13 corazones, vayáis a por ella. Ahora veréis por qué son los 13 corazones en concreto, para qué los necesitamos. Como podéis ver en pantalla, este es el camino que tenéis que ir siguiendo, ¿vale? No lo voy comentando porque al final no tiene mucho sentido. Vosotros ya lo veis, ¿vale? Así que simplemente no os salgáis del camino o si queréis probar otros caminos y si hay suerte, a lo mejor llegáis al bosque Kolok, ¿vale? Que es cruzando por el bosque perdido, ¿vale? Que aparece en todos los juegos de Zelda el bosque perdido. Pero el bosque Kolok es nuevo porque los Koloks son nuevos, ¿vale? Así que por fin llegamos al bosque Kolok. Al final podéis ver un poquito el árbol Deku. Ahí lo tenemos. La espada legendaria, la espada maestra. Oh, este momento es muy épico, ¿eh? Así que vamos a sacarlo. Sobre todo es importante coger las princesas de la calma que hay por ahí cerca, que son estas plantas, que nos vendrán muy bien para mejorar nuestro equipo del héroe. Y ahí al final estaba mirando que se puede acceder dentro del árbol. Así que vamos con ello. Fijaros que nos dejará a un trocito de corazón. ¡Gracias! 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 Esto es todo. Como podéis ver, ya hemos conseguido la espada maestra. Es todo un logro en The Legend of Zelda Breath of the Wild. Así que nada más, si os ha gustado este vídeo, podéis darle a like para ver más tutoriales como este. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, que no se me olvide. Podéis dejarme en comentarios también los tutoriales que queráis que os haga de Legend of Zelda Breath of the Wild. Yo ya tengo unos cuantos en mente, pero, ostras, si me pedís alguno que yo no haya pensado, pues seguramente os dedique el vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Gracias por ver el video.